Si no, tocamos el dago. Vamos a hacer otra canción. Esta canción se llama Soñar la Frontera. Y nosotros la escribimos precisamente cuando empezamos a ver que de pronto nos encontramos con que al cruzar precisamente la frontera, el desierto, mueren niños, mueren personas. Y nosotros desde hace muchos años que nos gusta juntarnos para tocar, hemos hecho canciones que hablan precisamente de las personas que son migrantes. Esto se llama Soñar la Frontera. Soñar la Frontera Quiero cruzar del otro lado y encontrarme con papá. Por un coyote me han dejado pa' que me ayude a cruzar. Mi mamá quedó llorando, no se puede consolar, no se puede consolar. Lo han pasado en las noticias y lo han vuelto a pasar. En el desierto ha muerto un niño que no ha logrado cruzar. Ese sueño lo ha matado. Ya no volverá a soñar. Ya no volverá a soñar. Hoy buscando la frontera La cruzaré como ilegal Mi sueño es como cualquiera Es mi vida mejorar Pero tengo un problema Es que soy menor de edad Es que soy menor de edad Quiero cruzar del otro lado Y encontrarme con papá